Es la quinta vez que me quedo en el Hotel Suleyim. Es como estar en casa, tanto Geofroy, el dueño como todos los chicos que trabajan ahí son encantadores. La terraza es uno de los sitios más cool para tomar algo en un lugar tranquilo, y en invierno encienden la chimenea y se llueve ahora hasta techada. El patio interno del hotel está abierto al público, o sea hay gente que puede ir a tomar una copa, y no necesariamente se está alojando en el hotel. Eso hace que a veces pueda haber gente muy variada. Instalaciones y amabilidad del personal. Un detalle, aplicaron un descuento para compensar la incomodidad de la avería del ascensor durante 12 horas. Una muestra de sensibilidad hacia el cliente. Bravo. El baño compartimentado antibarra con el inodoro en una punta de la habitación, y la ducha y pileta en la otra punta. Poca intimidad antibarra. Hermoso hotel. Un poco pequeño, pero así es París y así se debe valorar. Gracias por todo. Great hotel a little bit small, but París is like that an ill of it. La limpieza de los baños. La limpieza de los baños. Gracias por ver eu. Gracias por ver el video.